Saludos, bienvenidos una semana más a las retransmisiones de Belevisa Televisión, Telemar, Belevisa.com y también en directo a través de FEPTV, el canal de la Federación Española de Baloncesto, donde vamos a llevarles en directo el partido que van a enfrentar a los equipos de Instituto de Fertilidad Clínica Rincón, Asarquía y Club Baloncesto Breogán. Ya están saltando a cancha los quintetos de ambos conjuntos, todo preparado, todo listo, un ambiente un tanto pobre para lo que se esperaba hoy, teniendo en cuenta el gran partido que tenemos delante y también pues que estamos en el pleno puente de la festividad de todos los santos y podía apetecer, teniendo en cuenta que mañana aquí no es laborable en Málaga, pues ver este partido, pero pueden comprobar las imágenes en frente de la gradería que ni mucho menos porque hay ni una décima parte de la grada, eso sí, aquí en la red de pistas sí tenemos más o menos público. Todo preparado para que dé comienzo el partido, ahí están los dos quintetos, están por parte del conjunto de Breogán, vemos con el número 15 Betiño, Joao Gómez Betiño con el 7, el base Jordi Balmayo, a tener la primera posición hasta adentro, acaba de comenzar estos primeros dos puntos de Ernesto Díaz, vaya partidazo de Ernesto Díaz el pasado miércoles en Tarragona. Intenta jugar ahí Jeff Xavier, el número 5 es Eric Coleman y con el número 4 está Jeff Adrián, este es el quinteto que ha puesto en lisa Rubén Domingue, el técnico de Breogán, que hay que decir que hoy sí nos deja escuchar los tiempos muertos, cuidado que hace pasos, es el número 4 Jeff Adrián, vaya pivote que ha hecho, como ha pivotado, como es el buen juego de pies de Jeff Adrián, acaba de anotar sus dos primeros puntos, 2-2 por parte de Filipe Rincón, jugando Adrián Fuentes, Ernesto Díaz, Zamora, Augusto Lima y Sinanovic. Juega Ernesto, junto a él Balmayo, un base al que hemos visto aquí en la sequía varios años en distintos equipos, en la led 2, también la led oro, cuando hay falta en ataque, primera de partido que le cae a Sinanovic. En unos instantes vamos a tener junto a nosotros a Manolo Trujillo, que tenía partido de Liga EVA en la tarde de hoy, ha perdido Unicaja de EVA, atención al palmeo y la canasta de Joao Gómez Betiño, jugador que estuvo en la órbita de Unicaja, pero finalmente pues no vino, después de una gran exhibición que realizara en este torneo de Villa García de Arosa. Sinanovic ahí, bajo los aros, que anota. Tenemos ya junto a nosotros a don Manuel Trujillo Vargas, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, nada, aquí hemos llegado de un partido de EVA. Ya, partido de EVA que ha habido mal día hoy para Unicaja, entre el ACB... Cajasol no es un buen día. Hoy no jugamos contra Cajasol en led porque no existe esa posibilidad, a ver si al menos pues el equipo de ADECO Oro, del Clínica Rincón, final de Unicaja, pues logra dar una alegría a la sesión cajista. De momento cuatro iguales, jugando Coleman, estaba solo ahí Jeff Adrián, aguantó el salto y le cae la segunda Sina. Segunda falta de Sinanovic. Sí, hoy es un partido duro, pero Gann es un gran equipo, tiene una gran plantilla, sus jugadores interiores son duros y este equipo sí respeta Clínica, el entrenador respeta y son conscientes de que ganar aquí es difícil y bueno, es un equipo que va a exigir mucho de los chicos del Instituto de Fertilidad Clínica Rincón. Hola, hola. Ahí está el primer punto... ¿El entrenador? El primer punto que anota Jeff Adrián. También el segundo. Cuatro, seis. Ventaja de dos para Leche Río Breguán, jugando Adri Fuentes. En el poste bajo recibiendo Sinanovic, jugador que decía Paco Urioles ayer nos decía que tenía que ser el jugador clave hoy, teniendo en cuenta el físico de los jugadores de interior del conjunto de Breguán. Y de momento lo que ha hecho es cargarse de personal en apenas dos minutos. Bueno, va a intentar retabilizar Paco esas dos faltas y que pase un poquito más de tiempo en el campo, a ver si tenemos suerte y no comete la tercera. Y ya saca una falta. Ahí está jugando Augusto Lima, moviéndose en el poste bajo, saca para Ernesto Díaz. Zamora de tres. ¡Sí! El triple de Jornam Zamora. Siete, seis. Con un tío encima. Aguanta bien el lanzamiento ahora de Jeff Xavier, el rebote de Jornam. Zamora que la juega solito y que anota. Muy importante que Zamora, luego Cervera, sus jugadores son anotadores natos que entren en partido pronto y que estén cómodos. Jugando Xavier. Coleman, Xavier. Buscan a Betiño en poste bajo contra Zamora. El triple de Balmayo. Vale el triple de Jordi Balmayo, contestando el triple anterior de Jornam Zamora. Hay falta personal. Es la primera que le cae a Jeff Xavier. Decir que es baja hoy en el Clínica Rincón, Miguel Lorenzo, por una gripe. Están aquí presentes, pues, dos jugadores del equipo EVA, como Martin Miklosik y Malik. ¿Le habrás hecho falta tú o han estado? No, han estado. ¿Han estado? Bueno. Ahí está jugando Adri Fuentes. Está, está adentro, para Gorro. De Coleman. Corre Xavier. Es un equipo muy atlético, Brogan, el que más tapona, el que más mates hace. Si los jugadores muy grandes son muy atléticos. Ahí está, hasta adentro Balmayo. No anota el rebote de Ale Navajas, que ha salido en sustitución de Sinanubis, que se ha tenido que marchar con dos faltas. Ahí está Lima, haciendo daño. Muy bien el juego en llegada, muy bien jugado el pick and roll y muy bien leídos los espacios. Y dos puntos arriba para Clínica Rincón, Azarquía. Ahí está, aguantando la salida. Hasta adentro, buscaba la ganasta Betiño. El rebote en ataque, que no aprovecha finalmente, sí, el palmeo de Eric Coleman, que anota su primero dos puntos. Once iguales. Ahí está jugando Adrián Fuentes. Busca Augusto Lima. Metió la mano Coleman. Pide la falta a Lima. Los colegiados son los señores Raúl Sánchez Martín, Rafael Serrano Velázquez, de Madrid. Le están concediendo el tiro a Adrián en los bloqueos. Veremos si se animan alguna de ellas. A ver si se anima esto y nos animamos todos. Manolo, olvida ya la derrota de Leva. Estamos en la led. Ahí está Jordan buscando a Lima en la zona, moviéndose como él sabe, pero perdió la bola. Qué bien lucha Adrián Fuentes, ladrón de la liga. El triple 90 de Navajas. Hace el rebote de Betiño. Corre Valmayo. Metió la mano Lima. Estuvo atento ahí Lima en el pase al poste bajo. Nos encontraba Jeff Adrián. Hoy sí vamos a tener los tiempos muertos de Breguán. Además es que por partida doble porque Teleluge lo está llevando en directo hacia Lugo. Y tiene ya un micro allí puesto. O sea que para que nos llegara que no. La asistencia de Betiño que no es tal. Cortó el Clínicas. Corre Adri Fuentes. Jordan Zamora. Adri Fuentes de tres. No, el rebote que no lo coge Navajas. Le quita la bola por detrás a Adrián. Intentando provocar la falta de ataque a Adri Fuentes. No fue así. Ahora pudo cometer ahí dobles y dos pasos. Ahí está. Ha pisado el árbitro de abajo, al de arriba. El que tenía menos visión de juego ha podido pitar esa violación del reglamento. Bueno, pues empate a once. Cuatro a treinta y cinco para el final del primer cuarto. Con la bola Adri Fuentes. Jordan Zamora. Sale del bloqueo y buscaba en la baja. Cortó Jeff Coleman. Va a jugar el solito hasta adentro. La falta clara de Adri Fuentes. Bueno, Clínicas se enfrenta a un equipo competitivo. Un equipo de extranjeros jóvenes con hambre en ligas posicionales. Que llegan primer año fuera de universidad o solo un año fuera. Entonces, gente con ganas de hacerlo bien. Y es una plantilla muy compensada. Entonces, como he comentado al principio, nos va a exigir mucho desgaste. Y un gran acierto con sacar adelante este partido. Ahí están los tiros libres Coleman. Anota el primero. Ventaja. Once, doce para Leche Río Breguán. Ventajas, pues, la mayor que ha dispuesto un equipo ha sido los de tres puntos. Nueve seis. El Clínicas. Apretado en el marcador en este primer cuarto. Jugando Adri Fuentes. Fuentes. Avena Bajas. Fuentes. Ernesto Díaz. Qué bien. Busca la jugada Ernesto hasta adentro. No anota Ernesto. El rebote de ataque de Ernesto Díaz. Y saca la falta personal a Betiño. Muy bien, Ernesto ahí apurando hasta el final. Poco tiempo de posición que quedaba. Ha tomado una decisión correctísima y ha conseguido sacar la falta. Es importante que chavales jóvenes tomen este tipo de decisiones. Diciendo, no, la bola es mía, yo me la juego. Y solo da, pues, tener un equipo filial en una categoría como esta. Y Ernesto el año pasado lo pasó un poquito en un rol más secundario. Y este año, pues, le toca tomar este tipo de decisiones. Ya lo hizo en Tarragona este pasado miércoles. Con 20 puntos que anotó allí Ernesto Díaz. Se anota el triple. No, el rebote, el palmeo, que no entra de Lima. Finalmente la bola le cae a Betiño. Corre Betiño. Lo avisaba el técnico visitante. Esto va a ser un partido rapidísimo. Pero de momento imprecisiones en uno y otro aro. La bola que le cae a Luis Fuentes. Jordán Zamora se la juega desde su casa. Balón al hierro. Sí, sí, intuitivo 100%. Vaya que comete pasos. ¿No? Pasos, pasos. Pasos, pasos. Se pasó de frenada. Balmayó. Se han pillado. 11-13. Con la bola Adri Fuentes. Recibe Lima de Ernesto Díaz. El gancho de Augusto Lima. No entra el rebote de Coleman. Paco Dioles que aplaude al jugador brasileño. Sí, porque no nos hacen trap en poste bajo. Entonces Augusto tiene que jugar eso uno contra uno. Y seguro que va a estar acertado. Balmayó buscando a Betiño. Buen movimiento de Betiño. Y canastón del portugués. Van a buscar ese castigo en poste bajo con Betiño, que es un alero y que también puede jugar de cuatro. Es un jugador muy completo. Y van a buscar con él castigar a Zamora constantemente. Ahí está jugando ya Hernán Zamora. Saca hacia afuera para Navajas. Intenta el triple. No, el rebote, el palmeo desde Zamora. Que por poco anota casi sin querer. Se preparan ya Miki Cervera y Carlos Cobos. Juega Jeff Adrián hasta adentro. ¡Vaya canasta! De Jeff Adrián. Hay tiempo muerto en cancha. Vamos a escuchar al Clínica Rincón. Vamos a escuchar lo que dice Paco Dioles a los suyos. De momento 11-17. La máxima ventaja para un equipo. En el partido. Y es para Lecha Río Breogán. Vamos a ver. Primero. Bajar rápido. Mucho más duro. En el cierre de rebote. Que nos están cogiendo palmeos por detrás. Hay que empezar. ¿Vale? Eso es lo primero. Mucho más duro. Es que hay mucho más correr atrás. En ataque, tío. Estamos primero muy precipitados. Está solo completamente y tira muy rápido. Entregamos más tiempo para el tiro. No tiene que estar lejos ahora mismo. No vamos a ver. Vamos a penetrar y para que el balón es bótico. Dar la pelota lo último a ver. Vamos para dentro. Vamos para el tiro. Vamos a pegarlo lateral contigo. ¿Vale? Dos lados. Plas. ¿Vale? Contigo. ¿Vale? Reparado para el tiro. Juegos picarrón. Es agresivo. Es. O para ir dentro. O para ir lateral. Pero no para pasar andando. Porque ellos saltan. Son el tiro. Pete la mano y no. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a jugar. Dos lados plas. Dos lados plas y... Eh... Dos lados plas y long. ¿Vale? Dos lados plas y long. Vamos. Vamos. Está ahí todo el tiempo muerto De momento ventaja 11-17 Y atención al número 9 Javi Román, pedazo de jugador El gallego que estuvo mucho tiempo en Canarias Y anterior jugó con Anclinicas En aquel equipo gallego Que no recuerdo el nombre Que nos jugamos Celso Migue Celso Migue, efectivamente Que no ganaba un partido Exactamente, nos jugamos con ellos Hay una posición de las debajo Crítica, crítica, efectivamente Ahí está Lima Aguantando precisamente a Javi Román Se busca el hueco No anota el rebote de Betinho Esa acción, supongo que según el árbitro Sería falta, porque ha sido una falta clarísima Baja los brazos Betinho busca a Javi Román Balmayor de 3 No, el rebote para Adrián Y comete falta Jornam Zamora El problema de Jornam es que no ha bloqueado rebote Ha estado mirando Y luego ya pues con el balón en posición del rival Ha tenido que hacer la falta De Marce a Jornam Entra en su lugar Pablo Movilla Es la segunda falta de Jornam Balmayor se está sintiendo cómodo El base rival A ver si Carlos consigue Anularlo Que no pueda sumar cómodo Que no pueda dirigir cómodo al equipo Vaya Fallo ahí para que reciba Betinho Prácticamente bajo Laro Y ahora le saca la falta a Lima Este partido está recordando El año pasado Pasó un poco igual Con Dani Glogger Castigando a Pablo Movilla Pero antes También tiene un quinto muy alto Y están insistiendo mucho En este caso con Betinho Directamente colgarle balón Sobre nuestros aleros Y bueno En las últimas acciones Está sacando rendimiento Un equipo que nos ganó aquí y allí El año pasado Sí, fue de los pocos Que consiguió vencer En los dos campos Cinco puntos ya Betinho Si no me fallan las cuentas Con este 6 Es la máxima ventaja 11-19 para Leche Río Breogán 8 arriba En este primer cuarto Resta 1 minuto 42 segundos Para el final de este periodo Miki Cervera 14 de posición nada más Ahí está jugando el Mallorquin Ale Navajas Le pide Cobos Ahí está Carlos Cobos Cervera Falta Falta de Xavier Segunda quizás Segunda quizás Es la segunda efectivamente De Jeff Xavier Entra Corbacho Que tiene una historia similar A la de Cervera Llega a Málaga De Baleares Llega ya Mayor Y también un tirador Extraordinario Ahí está jugando Carliño Escobos Que bien sale Del bloqueo Lima Y saca la falta 12-19 Y también el segundo Ahora sale Sinanovic En lugar Precisamente de Augusto Lima Está jugando Javier Román En Balmayor Para Corbacho Balmayor De nuevo Corbacho Estamos en zona Y ahora Hizo agua en la zona Por ahí abajo Salió Jeff Adrian Anotando hacia abajo 13-21 Cobos Cervera de 3 No El rebote largo Se marcha fuera De momento Más enchufado El conjunto De Lugo Y ahora mismo El ritmo de partido Está siendo Está siendo de Lugo Nosotros no estamos cómodos No estamos consiguiendo Imponer nuestro ritmo Ahí está Balmayor Se pasea Por la línea de fondo El lanzamiento De 3 De Javi Román Están acertados Están muy metidos Ale Navaja Ha tenido tiros Tan fáciles como este No ha conseguido meterlo Y bueno El baloncesto tiene eso Que Y ahora le roba la cartera Betiño A Cervera Y vaya canastón Betiño Doblan el marcador Leche Río Breogán Al Clínicas 13-26 Aquí Román Está buscando Las cosquillas A Sina Cobos Y vale la canasta De Carlos Cobos Muy importante Esta acción Y que sigamos en partido Porque las sensaciones No están siendo buenas Y entonces acabar aquí Y a ver si en el segundo cuarto Tras las palabras de Paco Conseguimos Enchufarnos un poquito más ¿No? Ahora mismo Breogán está muy cómodo Y está dominando En agresividad El encuentro Habrá un adicional Para Carlos Cobos No No lo aprovecha Pues nada Se acaba Este primer cuarto 15-26 De 11 Vence de momento Leche Río Breogán Que ha sido el equipo Que ha salido más enchufado A cancha Quien ha llevado el tiempo Del encuentro Ante un Clínicas Al que le está costando Pues romper Esa defensa De jugadores Pues muy físicos Y que pegan cada salto En ataque En defensa Si están mostrándose Muy hábiles En llegada Y teniendo muy claro Donde buscarnos Las cosquillas Cerca del aro Y las opciones De Betinho En poste bajo Contra los aleros Y también Las opciones De Valmayor Que ha empezado El partido muy cómodo Y bueno Ahora mismo Están ellos dominando Claramente Solo han tenido Problemas En las situaciones De pick and roll Central Defensiva Pero el resto De los juegos Están sintiéndose cómodos Y bueno Los tiros abiertos De Allen a baja Que le pueden causar Problemas Pero al no estar Metiéndolos Pues no Están consiguiendo Superar La clave Pues sin duda Pues intentar Esa frescura De juego Que hemos visto Estos días atrás El que Se lo crean Prácticamente Se lo crean Necesitamos un poquito De acierto exterior Que hubieran entrado Algunos de esos tiros Cómodos De Allen O incluso Cervera He hecho un par de ellos Al final Y el ir creciendo A partir de esos tiros Cómodos Seguro que si metemos También conseguiremos Descender Un poquito más No nos han llegado Las estadísticas No sé si Nos las Podrían pasar De este primer cuarto Donde Sin duda alguna Pues Betiño Está haciendo mucho daño Jugador Que fue seguido Por Unicaja ¿Verdad? Allí después De aquel torneo En Villa García ¿No? Fue un torneo En Villa García Que lo hizo muy bien Estuvo Bueno ya antes Tenían referencias de él En el torneo Se confirmaron Y estuvo trabajando Con nosotros Un par de semanas Y bueno Hubo Creo que hubo Contactos Con ofertas Y bueno Al final No se llegó A buen puerto Se fue a Cantabria Creo recordar Se fue directo a Cantabria Se hizo además Un contrato De esos millonarios No perdón Hice un buen contrato allí Y los millonarios Fue su pase De Cantabria A Lugo De hecho Es de los pocos Que sigue Del año pasado Y entre ellos Fue su gran contrato Betiño Que es internacional Con Portugal Obviamente Señor Fútbol europeo De aquí De España Va a poner En movimiento La bola Corbacho Este jugador También Compasado En unicaja Si conseguimos Ser duros Aquí atrás Muy bien Estupendo Muy bien Recupera la bola Alclínicas Carlos Cobos Ahí está El bloqueo De Navajas Cobos Navajas Saliendo del bloqueo Junto a él Está un hombre Que ha saltado Nueva cancha Cuando perdió La bola Nacho Ordín Nacho Ordín Basta notador El año pasado Lo utilizaban mucho De dos Este año Estaba jugando Más de uno Y facilidad Para notar En Nata Creo que tiene Récord en tiro libre En ACB Si no me equivoco Y un jugador Capadas En uno contra uno De sumar con facilidad Ahí está Jugando Ordín Precisamente Para Coleman Van a buscar La tercera Pues no notan Ni siquiera La canasta Juega Ahora el Clínicas Carlos Cobos No se atreve A dar el pase A Miki Cervera Que cruzó La zona Ahí está recibiendo En el poste Bajo Alina Bajas Miki Cervera Diez segundos Finalmente El pase De Miki Cervera No fue bueno Y vamos Es que está Dentro de la pista Si le ha faltado Dentro de la pista No está dentro De la pista Hablando con Miki Cervera Hablando Eso lo llamas a hablar Bien Le está pidiendo De buena manera Que pase interior Que pase interior Que tenía el pase dentro Y no lo ha visto Ahí está jugando Corbacho El lanzamiento Que no entra El rebote de Navajas Sin precisiones también Ahora Un poquito Porque estamos consiguiendo Defender Pero si no sumamos Pues el otro equipo Se va acomodando Hasta adentro Ahora sí Pablo Movilla Es la primera Canasta de Pablo Movilla En el partido 17-26 Nueva arriba Leche Río Breva Estamos vivos A pesar de no estar jugando De no estar finos Estamos en partido Y esto es positivo Se hizo fuerte Ahí Sinanovic Con el rebote En el fallo De Nacho Ordín En el lanzamiento Juega Carlos Cobos Busca A Miki Cervera Le pide Sinanovic Juga mejor Con ala de Navajas No encuentra a Sinanovic Ahora sí Tiene que hacer daño Ahí Sinanovic Pide la falta No pita nada Al colegiado Que le pilló delante Y juega Nacho Ordín Para Brevan Betinho Ahí está solo Javi Román Vaya canasta Canota Javi Román Es que la meten todas Sinanovic Está buscando la técnica Bueno Pues es lo que le faltaba Ahora que le pide Estaba jugando con fuego Bueno ahí Pablo Se ha despistado un poco Tenía que haber llegado antes Y Preocupado por defender El tiro de tres Pues hemos permitido Una canasta bajo aro Nate ya tenía que haber Bajado más rápido Se quedó un poco discutiendo Después de la acción El tiro libre adicional Para Javi Román Que anota Seis puntos Para este jugador Tenemos la estadística Del primer cuarto Y destaca la diferencia En valoración 13-36 Basada en dos aspectos El dominio Del rebote De Lugo Y el dominio Y los grandes porcentajes De tiros Moviéndose por encima Del 50% Que es una barbaridad Están muy efectivos Los jugadores de Lugo Efectivamente Muy seguros Ahí está el lanzamiento de tres De nuevo de Javi Román Un pivo que Lance ya la segunda vez de tres Seguía anotando el primero Sí, sí Ahora falta clara De Nacho Ordín Que se ha quitado El jugador de encima De un trascazo Vamos Se han pillado Como no A Gladiator Navajas Que ha recibido La primera sin balón Ahí está sacando Miki Cervera Para Pablo Movilla Vamos a castigar A Corbacho Ahí está Hasta adentro No anota Pablo Qué pena Pero le cae La falta personal A Corbacho Pablo tiene muy claro Ha atacado ya Esta es la tercera vez Consecutiva Que ataca a Corbacho Que dentro de sus virtudes No está la de ser Un defensor Dominante Sino más bien Un defensor Que intenta Que no le creen ventaja Entonces pues Vamos a intentar buscarlo Los tiros libres Para Pablo Movilla Falló el primero Es que no están No están en el partido Los jugadores Cuando se vayan Los tiros libres De esta manera Ahora Anota el segundo Al menos Hay cambios En Brogán Un triple cambio Doble No, doble Se quedan con Quitan a Betinho Se quedan con Corbacho Comanero más alto Sale Balmón Un pivo con muy buena mano Un pivo que ha estado en ACB En varios equipos Entre ellos Cajasol Ahora coge un rebote En el ataque Precisamente Balmón Juega Nacho Ordín Balmón Ordín De dos En el límite De la posición El rebote Para Sinanovic Sinanovic está consiguiendo Dominar en defensa He hecho ya varias situaciones De ayuda El triple que no entre Movilla Bueno, el rebote De ataque de Carlos Cobos Muy bien jugado Estupendo Un gran tiro Estábamos bien colocados En rebote Estupendo Así lo reconoce El público presente En la torre de Benagalbón Sinanovic Ahí tiene ventaja Sinanovic Pero vaya Está más atento De los árbitros Que del juego parece Sí Colman Mira, ha bajado rápido En esta ocasión Corbacho Colman Que comete Y dobles casi Tiene chicle Tiene chicle en la bota Bueno, el rebote de Cervera Corre el Clínicas Las últimas acciones Lo que es defensivamente Ya hemos conseguido Dominar el partido Y ahora necesitamos Sumar alante Para ponerles un poquito Nervioso a ellos Solo suma este hombre Pablo Movilla Que intenta el triple Que tampoco entra Es el segundo triple Que falla consecutivo Pero es que de momento Solo lo valen Sus tres puntos Ahora buscó la de ataque Que no pita a los colegios Ha hecho daño Y Corbacho En el choque Creo que no es comprensible Que no piten nada O defensa o ataque Algo ha pasado Si no que pregunten Al bueno de Corbacho Son acciones Que a veces cuesta entender Se va a marchar En a baja Se entra Lima Ahí se tiene que marchar Leccionado Momentáneamente Alberto Corbacho Parece la muñeca Quizás Si en la caída Se ha apoyado Se ha apoyado a Mar Y ahí está La aficio pues Intentando recuperar Una muñeca Que es lo que más le vale A este hombre Ahí está Nachordín Sacando desde la banda Buscando a Balmón De María Balmón Que tuvo sus problemas Ahí para buscar Un compañero Nachordín con la bola Saca para el triple Que anota Betiño Primera canasta En este cuarto De Betiño 11 puntos máximo Anotador del partido Betiño es un jugador Muy muy completo Tiene muy buena mano Es bueno un poste bajo Quizás echándola al suelo Donde tiene más déficit Pero es un jugador Ofensivo Muy talentoso Ahí está Sinano Vía la media vuelta Vale la canasta De Sinanovic Y la falta personal Que le va a caer A Coleman Muy importante Esta acción Muy importante Que en ella Empiece a estar cómodo Que los árbitros Le respeten Y que Siempre un poquito De duda En los rivales Aprovechó el 2 más 1 Contrarrestando El triple De Betiño Anterior 21-32 Ahora el lanzamiento De 3 de Balmond El rebote De Sinanovic Corre Cervera ¿Dónde va con este pase? Bueno Lo voy a mandar al banco Que ha dado falta De la frustración Al banco Y creo que de camino Le va a caer Y suma La falta personal Le va a caer Esas charlas Que tú dices Que son charlas Sí, sí Las charlas Ahí está Paco Orioles Le está diciendo De todo Vamos Sí, básicamente Que no está el partido Para hacer Este tipo de subigualidades Se va a acordar De nuevo De hacer lo mismo Yendo por detrás En el marcador Hay que Estar muy centrado Siempre Porque el más mínimo error Hace que las distancias Aumenten Cuando vas por delante Va todo más fácil Pues a lo mejor Pero yendo por detrás Es más doloroso Ha fallado Los dos tiros libres Jeff Xavier Jordan Zamora En esa presión De 2 contra 1 Al menos saca La falta personal De José María Balomón Ahora va a salir Ernesto Díaz Supongo que por movilla Pablo que no está acertado En su lanzamiento Ha tenido buenas decisiones Pero no está nada acertado Sí, pero los 5 puntos Que ha notado Químicas Bueno, 6 Pues 3 han sido él Perdón, especifico Ha estado en unos porcentajes No No muy altos Pero siempre las decisiones Han sido buenas Ahí está Zamora Buscando el bloque de Zinanovic Busca la penetración El pase hacia Lima No anota El rebote El palmeo Y la canasta De Zinanovic Existir interior Existir en penetraciones En fuego interior Creo que es una basta No estamos acertados fuera Pues vamos a matar dentro Uy, Ernesto Casi roba El triple de Xavier Vaya canasto de Xavier Si ha fallado antes Los tiros libres Pues dice De aquí me es más fácil Y anota su triple Primer triple que anota En el partido 5 puntos de Xavier Jugador nació en Estados Unidos Pero nacionalidad De Cabo Verde Y primer año Post universidad Tiene que ser el jugador De referencia De la selección De Cabo Verde Si, lo es, lo es Está claro Ya he visto que es internacional Pero vamos Estando en una liga española Ahí está Doblando el pase Que asistencia De Carlos Cobos Y de ahí no se sale Zinanovic Bueno, Lugo está mostrando Una debilidad defensiva Y creo que debemos explotarla Que es tanto El juego interior Como solo Las penetraciones Entonces yo creo que Debemos usar el triple Con mayor Tranquilidad No tanto Como hasta ahora Al rebote de Zinanovic Hace falta Zinanovic Y a buscar más De penetraciones Y juego interior Y por otra parte Hemos conseguido parar La sangría Y en defensa Ya le cuesta más No, hombre Pues sí Se le ha dado Finalmente a Brogan El colegiado Tema de Chacar Los Cobos Quizás, bueno Es fácil de aquí, ¿no? Pensar que Los pasas Zinanovic Mejor dárselos arriba Que no llega nadie En vez de picados Bajarse de esa altura Tiene que ser complicado Algunos desde mucho más abajo Nos cuesta Aprovechar bien Tiro cómodo Es que este tío Sabe meterla 37 Para Leche Río Brogan 25 Para Clínica Rincón Paco le está exigiendo A Ernesto Que no permita más Que no permita Que reciba cómodo Que no permita Que con un bote Le cree tanto espacio Ahí está Zinanovic Ahí tiene que meterla 27-37 Y Zinanovic Que se ha ido ya A los 11 puntos Muy bien Lima Ahora falló Xavier Muy bien Y qué pita Bola para Clínica Fuera de ello Muy bien Lima vertical Muy importante en Lima Eso Porque él habitúa Saltar en exceso Y se ha quedado grande Estupendo Una gran acción defensiva Ahí está jugando Ernesto Díaz Y Ornan Zamora El juego de pie Buscando la penetración Y sacando esa canasta No El palmeo de Lima Tampoco entra Ernesto Que recupera Muy bien Está muy bien Todo planteado Todo lo que están haciendo Penetraciones interior Estamos teniendo siempre opciones De rebote Ahora le roba la cartera Por detrás Sinanovic Recupera a Adriss Fuentes Quedan 14 segundos Queda mucho aún En esta posición Adriss Fuentes Ahora sí Sinanovic ¡Sí! Muy bien Muy bien jugado Insisto Pican los centrales Penetraciones Por el interior Hemos encontrado Hemos encontrado ya El boquete De la defensa de Lugo Estamos a 8 Sí, 5 canastas consecutivas De Sinanovic Podemos ser optimistas El triple de Balmón No entra El rebote En ataque cómodo Para Jeff Adrian Lima ahí Se relaja un segundo Y ese segundo Ya fue suficiente Para que el tibu rival Le ganara la posición En el rebote Ernesto Insistir dentro Paciencia Muy bien Ahora buscó a Sinanovic Que iba a recibir de nuevo De hecho lo hizo Hubo falta personal de Balmón Muy bien Y tendrá tiros libres Sinanovic Estupendo Estamos atacando muy bien Insistiendo mucho en el juego interior Y les estamos haciendo mucho daño Hay cambio en Leche Río Breogán Sale en Balmayo Y Eric Coleman También va a salir a las navajas Por parte del Clínica Rincón Anota el primero Sinanovic Que está ahora Fue en su momento Importante que meta Que se le pueda cambiar Y que evitemos que haga la tercera Y podemos decir Que con dos faltas Ha cumplido 15 minutos en el campo Y a buen nivel Falló el segundo A ver esta defensa 14 puntos Sinanovic Pero es que ha anotado Pues los últimos 11 de su equipo Insisten con Betinho en poste bajo Para Ahí falta Llegó tarde Zamora Insisten En una jugada Reciben lado fuerte Luego cambian balón Le bloquean Para recibir el poste bajo Va a volver Miki Cervera Y también Ale Navajas Por Sinanovic Y Zamora Buen partido Buenos minutos De Sinanovic Nacho Ordin Le da el balón El pie Y eso pues Le da la bola Pero vamos a ver Aquí le ha dado el pie En fin La bola para Leche Río Y de nuevo 24 segundos Y le cae La falta Personal A Adri Fuentes Bueno pues Ahora es la cuarta de equipo Ahora entra en bonus Balmayo Buscando a Nacho Ordin Juega ahora Hasta adentro Balmayo Saca la falta Personal Ahora se tendrá Dos tiros libres Falta Creemos de Ernesto Díaz En la primera Y los tiros libres Para Jordi Balmayo Estamos ya dentro Del último minuto De Esta primera parte 30-40 Con ese tiro libre Anotado por Balmayo Anotó los dos Entra Halman Un chico joven De la cantera Que es de nacionalidad portuguesa Pero Lleva tiempo En la cantera de Lugo Y Ahora mismo van a jugar Sin bases Si no me equivoco Arnett Halman No perdón Sabal Mayor Sabal Mayor Están jugando con dos bases Ahí está Miki Cervera Con la bola Busca Lima Ahí se la va a jugar Con Coleman Saca el brazo Con miedo Finalmente Saca esa bola Se la lleva Coleman Corre de cancha a cancha ¡Vaya gorro! Pero hay falta Bueno Quería darle emoción a esto Es que Llevamos una primera parte Aunque por falta de puntos No va a ser Sí, la verdad que Lugo está atacando Muy bien Siempre Con mucho criterio Y es un equipo difícil Defender Aún así En el segundo cuarto Hemos conseguido Llevan 16 puntos Que bueno Hemos bajado de los 26 Que metieron en el primer cuarto Betiño que anota Su punto número 12 Creo que vamos a jugar Un ataque solo Si Betiño mete Entra a final Metió los dos Yo a Gómez Betiño 13 puntos Sale Sinovic Se marcha a Lima Para este posible último ataque Rezaría Que agotaban la posición Por tres segundos Al otro equipo Ahí está Miki Cervera Ernesto Díaz Ahí recibe Sinovic Junta del Coleman Saca Navajas Ahí busca la canasta Sinanovic No pitaron nada Los colegiados ahí Está demasiado Línea de fondo Demasiado bajo Viro a línea de fondo Valmayor Y que mal Termina esto Para el Clínica Rincón Con esa enmate De Eric Coleman Que coloca El 30-45 En el marcador 15 arriba Leche Río Breogán Y tendrá que cambiar Mucho la cosa La segunda parte Para que esto cambie Sí, la verdad Que se les ve a ellos Muy enteros Teniendo muy claro Lo que tienen que hacer Y nosotros necesitamos Mucho esfuerzo Para controlarlos En defensa Nuestro ataque Si creo que Encontra ya la forma De superarlos En situaciones De penetración De pick and roll Pero es verdad Que tenemos que Exigirnos mucho más En defensa Para parar Sus juegos Ofensivos Mejor en ataques Sobre todo Gracias a que ha entrado En juego Sinanovic Que ha hecho mucho daño En la zona Los jugos son pequeños Y obliga El balón a Sinanovic Les obliga a cerrarse Y si juegan uno contra uno Sinanovic puede sumar Y si se cierran Podemos sacar Unas segundas penetraciones Pero Tenemos que hacerlo Muy bien Pues vamos a ver Lo que da Si la segunda parte Recuerden al descanso Ahí ven el marcador 30 para Instituto de Fertilidad Clínica Rincón Azarquía 45 para Club Baloncesto Breuán Les dejamos Por un instante La espera de que Comienzo la segunda parte Pues aquí hay un ruido Que no veas Vale Bueno pues saludos De nuevo Con todos ustedes Dispuestos a ver Lo que da Si la segunda parte De este partido Que les estamos mostrando En diferido Para Belivisa Televisión Y Telemar Belivisa.com Y en directo A través de FEPTV La televisión De la Federación Española Baloncesto Televisión online Una primera parte En este partido Entre el Clínica Rincón Y el Leche Río Beragán Que ha terminado Con 30-45 15 arriba Para el conjunto Lucense Que ha tenido Su mejor jugador En Yoagamo Es Betiño Vaya jugador Y Sinano Vista Ha sido la referencia Del Clínica Y sigue siéndolo Porque la primera bola Se la ha jugado él Ahí está Ernesto Díos Recuperando Para el Clínica Movilla Carlos Cobo Movilla de 3 ¡Sí! Es importante Que meta a Movilla Muy importante Porque siempre toma La decisión correcta Y que se ha acertado Es básico Empieza con Creo que estamos en zona Un triple En Clínica Y ahí contesta Abreguan No entra el triple De Jeff Xavier Bueno Paco se ha inventado algo No sé ahora mismo qué Pero estamos en algo Está seguro, ¿no? Estamos en algo raro Vamos a ver Ahí está Cobos Buscando la falta Que le pudo hacer De Adrián Movilla 10 segundos de posición Ahí está El picanrón No hay falta La semana pasada Este equipo El de Lugo Cayó en casa Estrepitosamente Con Cáceres Y Cáceres se le Se limitó Se entienda Sorprendió Con defensa Con alternancia defensiva Y bueno Parece que Vamos a intentar Hacer lo mismo Ahí está Carlos Cobos Con mucho protagonismo Y Carlos Ernesto Díaz Saca para Sinanovic Se la juega también De 6 metros ¡Sí! Anota Sinanovic 35-45 La ventaja De Lugo Pues se queda ahora En 10 Valmayo Betiño de 3 No anota El rebote importante ¿Para quién? Para el Clínicas Ernesto se la lleva Ahí está Lima de 3 Buscando el triple Gusto Lima Fíjense Le pide tranquilidad Paco Reol A Gusto Lima Le dio una ventaja clara Con Sina bajo aro Y tenemos que haber insistido ahí Es un tiro de mucho riesgo Además es la jugada Que está haciendo En la clínica Desde el segundo cuarto Muy bien Augusto ¡Vaya canasta! Dice Este soy yo Muy bien Lima En la primera ayuda Pero le exige Paco La segunda Se quedó perdido Y ese triple Y esa ayuda Lo va a llevar al banquillo Falta Y va a punto de perder No hubo falta Según los colegiados Carlos Cobos Se juega el triple No El rebote ¿De quién? Vamos Ahí lucha Lima Vamos a ver Se le va a Adrián Y voló a parar al Clínicas Luchó bien Lima Muy bien Que se vaya al banco Va a salir a la cancha Ale Navajas La mala decisión En el tiro de tres Condiciona mucho Al entrenador Porque hay que estar Muy finos todos Mentalmente Y no cometer errores Y entonces ese tiro de tres Con tanta posesión No era una buena decisión Si luego sumamos El despiste en la ayuda Pues bueno Un toque de atención Al banquillo Y luego volverá con ganas Ahí está recibiendo Sinanovich en la pintura Se la va a jugar ¡Qué bien está Sinanovich! Muy bien Creo que ya van a empezar A preocuparse 18 puntos Sinanovich El cuerpo técnico de Lugo Y creo que ya mismo Empezaron a hacerle trap Ahora mismo están jugando Uno contra uno Pero Ney ya está entrando En partido Volvemos a la zona mixta Ya avisábamos Que Paco Reuel Nos lo decía ayer En el programa de Marca Peña Le preguntaba a Paco ¿Cuál tenía que ser El jugador clave hoy? Decía sin duda Sinanovich Y lo está haciendo Sí, ¿no? Porque hay una diferencia De estatura clara Y debe sufrir mucho El jugador de Lugo Para defenderle Cuélgasela Ahí está ¡Ahí está Sinanovich! Y es que Ahora mismo ¿Qué sería del Clínica Sin Sinanovich? Pero así se estructura El equipo Importante tener un 5 El año pasado era Pau Pues ahora Sinanovich Y además puede estar En la órbita del primer equipo 20 puntos ya Característica Estupendo Mira, ahora somos optimistas El ritmo de partido es nuestro Hemos conseguido Con la alternancia defensiva Desfixarlos un poquito Si no me equivoco Han sumado todavía 4 puntos han sumado Y bueno Y en ataque Estamos dando con la tecla Seguimos eso Insistiendo en balones interiores En situaciones de pic and roll Penetraciones Podemos ser optimistas Es verdad que Lugo Es un grandísimo equipo Con la lección aprendida De cómo jugarnos Ahí está Sinanovich Y el poste bajo Ay, ¿dónde va con ese pase? Que no se esperaba Ernesto Díaz Corre Con la bola a Xavier Se frena el triple El rebote Eh, cuidado Que le pudo hacer falta ahí Parecía falta de Korman Que no se cayó solo Porque puede ser que exagerara Quizá O el árbitro entienda que exagero Pero yo creo que Solo no se ha caído Nada Le ha dicho el colegiado Que se aguante Claro Los árbitros nunca van a Reconocer Equivocaciones Es difícil Ahí el rebote De Sionovic Corre Movilla Vamos a ver Pablo Movilla Está adentro ¡Bien! ¡Cálmeo! ¡Qué bien corrió Ernesto! Ernesto está siempre Donde nadie lo espera Él aparece En puertas atrás Líneas de fondo Rebote ofensivo Pues se coloca 8 El Clínicas 41-49 El rebote ¡Qué pena! Se lo encontró Coleman Mangara Si lo lucha Navajas Cuidado, cuidado No te compliquen la vida No te compliquen la vida Sí, se equivocó Alex Se equivocó Alex Y Paco Orioles Le ha faltado nada Para que fuera por Adrian Sí, porque Paco Las acciones antideportivas No le gustan Entonces Alex Ha recibido No sé si pueden ver No sé si podemos escuchar Ahí lo que está diciendo Paco Orioles Ha recibido un codazo de Daniel Y Paco lo ha visto claramente Y eso no le gusta Y Alex se equivoca Cuando ya tiene balón Y en vez de buscar pase Aguanta ahí Para que le pegaras Y bueno El otro le forzó la lucha Pero después de esa lucha Ha soltado el codo El jugador de Lugo Pero bueno La dinámica del partido Ha cambiado claramente Y aunque va a ser muy difícil Creo que estamos En buena disposición Para pelear el partido Ahí se ha hecho daño En un ojo Elena Baja Parece Tiene el ojo El codazo que le ha dado Claro Tiene el ojo Esangrentado Elena Baja Porque esas cosas frustran Ahora en ataque Y los árbitros Se han claro Saben que se han equivocado Y el entrenador Visitante Abre los brazos Y son acciones De compensación Puede haber sido falta Pero vamos Ha sido muy claro Y ahora pita la primera Porque Porque sí Porque el baloncesto Es así muchas veces Para los colegiados Y todos en paz Estamos en ocho Cinco minutos El ritmo de partida es nuestro Vamos a seguir Machacando interior Pick and roll Balones interiores Penetraciones Movilla saliendo Ahí del bloqueo Falta en ataque De Ale Navajas Creo que Ale Banquillo Quizás Ale Navajas En el bloqueo Rigurosa Muy rigurosa Creo que Paco Lo va a sentar Porque el árbitro Ha fichado a Ale Exactamente Va a salir Lima El Lima seguro Que no va a cometer error Como antes Ahí está Balmayo Saliendo del bloqueo Hasta adentro Cuidado A punto de meter La canasta Balmayo La falta Le cae A Carlos Cobos Con mucho protagonismo Hoy Se marcha Ale Navajas Centra Lima Balmayo Anotó el segundo Y haré cambios Se marcha Balmayor Entre Nacho Ordín Balmayor que tiene un 91% en tiros libres Este es un jugador muy seguro Con mucha clase Con buena mano Y está jugando hoy a un buen nivel En cuanto a control de partido No se está habiendo superado en ningún momento Pablo está entrando en partidos Se está sintiendo cómodo A las buenas decisiones que toma siempre Está estando acertado Y bueno, acaba de sacar falta 41-50 Juega Adri Fuentes Que ha saltado a cancha Cuidado Ernesto Díaz No la pierdes, no te preocupes que no la pierdes Increíble Grande, grande, grande Pedazo de jugada de Ernesto Díaz 43-50 Garado Romadri Fuentes Ahí corre el base de Malagueño Hasta adentro No, el palmeo Veo Sí, de Lima Este es Lima El Clínicas está aquí El Clínicas ha llegado al partido Ya está el partido en su ritmo Y Lugo Ahora empezará a preocuparse 45 Clínicas Rincón 50 Y es que se ha metido en el partido Sin duda El Clínicas Hay partido Y lo más importante Que están enchufados ahora Los jugadores del Clínicas Rincón Vamos a escuchar lo que dice El banquillo de Breogán Vamos a intentar escuchar lo que dice Rubén Domínguez A sus jugadores Oímos Arriba le más el micro Arriba Vamos por abajo Pero tengamos un poquito de paciencia De paciencia Eso no quiere decir que juguemos caminando Quiere decir que juguemos rápido Pero no tenemos por qué hacer un tiro En el segundo 5 de la tarde Hay que mover el balón Circular el balón Conseguir que el balón entre dentro Que todos lo toquemos Y a partir de ahí juguemos Y luego defender Porque estamos defendiendo En 5 minutos Vamos, vamos Mejorar el tiro Que está teniendo mejores porcentajes Se queja el técnico lucense De esos 15 puntos Que ha notado Clínicas En 5 minutos Que hay que apretar en defensa Pero que no hay que precipitarse Y que se juegue con más paciencia Para no perder esa ventaja Que habían adquirido Sí, hablaba de jugar tranquilos Pero no andando Supongo que la referencia típica De todos los entrenadores Contra Clínicas Es no contagiarlo del ritmo De Clínicas No volveros locos Entonces él ha hablado de eso Pero claro se queja De que están jugando demasiado tranquilos Y en cuanto a la defensa Es verdad que hemos sumado Porque estamos llevando A partir nuestro ritmo A juego abierto A campo abierto Y a situaciones De balones interiores Y luego clave Los cambios defensivos De Paco Que ha decidido en el descanso Que lo están matando Sinceramente Eso que saca de la chistera Paco Orioles De vez en cuando Y que nos deja maravillados Semana tras semana Pues Jugando en Clínicas Para reducir aún más La ventaja En el poste bajo Jugando Lima Vamos a ver Lo que hace Lima En medio gancho No el rebote de Kim Hay falta personal Que le cae a Lima Va a ser la tercera Jugando Nacho Ardín Ahí presionando Toda la cancha En Clínicas Ahora va a jugar Breugan Ya con 16 segundos En estático Nacho Ardín Basculan en zona Los jugadores del Clínicas Que bien roba Lima Vamos a ver Hay que aguantar la bola Como sea Pablo Movilla Y falta Y Lima Que levanta los brazos Como diciendo Al fin Pitan una A gusto ya solo le falta Meter un poste bajo En uno contra uno Para estar en el partido Al 100% Venga Vamos a ver si es ahora Va a salir Javi Román Se marcha Se marcha Jeff Adria Pierde kilos Ahí Leche Río Busca más lectura En el juego contra zona Un jugador que pueda abrir el campo Que tira de fuera Que lee bien los pasos Como Javi Román Jugando Pablo Movilla Pican roll Sinanovi dentro Ahí Sinanovi ¡Sí! Vale, en ataque La da, no la da Vamos a ver si la dan A ver No vale, no vale Otra de las cosas Que está al criterio De los árbitros En ese limbo Según el momento Ahí está Orioli Hablando con el colegiado Le está explicando La jugada Le está diciendo Ah, que a José Sánchez No se levante Claro, creo que no se levanten Los asistentes Bueno, viene Zamora La va a venir ahora Y con ganas A ver Que nos depara Ahí está jugando Betinho La defensa Ahora hay falta De Adri Fuentes La segunda No es una buena decisión Porque estamos en bonus Y le regalamos tiro libre a Ordín Pasamos lo de siempre Desde aquí es muy fácil Adri, el máximo ladrón de la liga Pues intenta sacar el tobo Ahí está Ordín Que falla El primer tiro libre Adri se queja Le hizo el árbitro No nos está dejando defender Anota el segundo Nacho Ordín Ahí está La canasta de Lima Pues la verdad Que la canasta Tenía que ser así Una canasta imposible De Augusto Que Estás unos escorzos En el aire único Bien Adri Estamos defendiendo bien Vuelven con Betinho Y Zamora Vamos a ver Línea de fondo Perfecto Balmayo Levanta los brazos No levantó brazos Sina tiene que levantar brazos Ahí Pues hace daño Ese jugador Sina no ve Cuidado Cuidado que cometía Al campo atrás Ahí está botando ¿Dónde va? Y vaya pase que ha dado Lo va a cambiar Creo Si viene Ale Ahí va Balmayo Por arriba De nuevo Y el palmeo Que entra De Eric Coleman Tras el tiempo muerto Visitante Han conseguido Controlar el ritmo De partido ellos Se habían colocado A cinco Y nos hemos precipitado Creo que incluso A cuatro hemos estado A cuatro efectivamente Con la grasa de Lima A ver Zamora Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos ¡Vaya pedrada! Se le fue El lanzamiento a Jordan Qué importante Qué importante 47-55 Betinho Se la juega con Jordan Qué bien mueve Busca a Coleman Ahí hizo su casa En la zona Zona de Betinho Si no me equivoco Veíamos a través del colegiado Porque lo teníamos encima Sí, pero le ha pitado El de arriba Se marcha Sinanovic La acción Anterior Le ha costado Irse al banco Y ahí está Sacando ya Zamora Para Pablo Movilla Que es que sube la bola Entre la presión De Nacho Ardín Sobre Adri Fuentes Jugando con dos bases Casi como el Clínica Porque Movi también No puede hacer debajo Sí, Movi ha jugado Se hizo la combo Si no me equivoco Ahí está Navaja Cuidado ¡Ay, Ale! Qué fallo de Ale No es el momento, Ale Importante que no suba la diferencia Los ocho puntos No hemos perdido el ritmo Pues aguantarlos Y retomarlos En el cuarto periodo Betinho Se lleva la falta de Jordan Que va a ser la Cuarta Una pena Jordan no está Cuando sale ahora Arneta Alman Y también Miki Cervera Se marcharon Balmayo Y Zamora Por cada lado Ahí está Betinho En la línea de tiros libres En la referencia Del conjunto De Leche a Río Yo Gómez Betinho Pero que en este Tercer cuarto Apenas ha estado 15 puntos Llega Betinho Cervera saliendo De la presión Estamos en bonos Un buen ataque 24 segundos Que podamos sacar faltas No precipitarnos No hacer un mal tiro Alaro a gusto Bien Ahí está Cómodo Aguanta Miki Cervera Dobla el pase Que bien Que bien Que bien Ha jugado Se ha hecho daño Se ha hecho daño Lima Lima es de hierro Y tiene que estar cojo Para no seguir jugando La falta Le cae a Betinho Es la segunda Vale la canasta De Lima Y te dispondrá De un adicional Una acción total De equipo Con mucho pase Con mucha penetración Y pase entre compañeros Pase extra Fulminada con canasta Y falta Estupendo Ahí está Augusto Lima Anotando el Adicional Y colocando El 50 57 Vamos a robar Betinho Que sale bien De la presión Que bien Hay fuerte Falta Quizás pisó Allí En el dribbling Cuando venían hacia acá Tras el dos contra uno Y ahora Un poquito justita No pitaron nada Los colegiados Hubo bolas Finalmente En la línea de fondo Para Breogán Quedan 30 segundos De este tercer cuarto 50-57 Breogán no va a sumar Y nosotros sí Ahí está Jugando Leche Río Breogán Nacho Ordín Para Coleman Quiere tirar a Breogán Ordín El triple de Betinho No El rebote Lo palmea Lima La coge Vale para Fuente 16 segundos Hay que anotar Sí o sí Un tiro Adrián Paciencia Cervera Le pide a Lima Con ganas En el poste bajo Me da miedo a gusto Vamos a ver a gusto Cómo se mueve gusto Busca el pivote No anota El rebote Para las almas Y esto acaba aquí Final Del tercer cuarto Ventaja de 7.50-57 Para Leche Río Breogán El Clínicas que en este inicio de la segunda parte Pues se ha enchufado un poquito más Ha logrado reducir la ventaja Una pena que no ha aprovechado el estar ahí Hasta 4 puntos que se puso Pero está en el partido Le importa La verdad que la situación es complicada Insisto Estamos ante un gran rival Pero el Instituto de Fertilidad Clínica Rincón Ha conseguido por lo menos Sacarlo durante bastante tiempo De su ritmo de fuego Y dominar el ritmo de partido Cosa que en la primera parte No habíamos conseguido En ningún instante Entonces bueno Tenemos nuestra opción Y la vamos a pelear Necesitamos Además de mantenerlo bien hecho hasta ahora Que es el juego en transición Y el juego interior Un poquito más de acierto En el tiro exterior En esos tiros abiertos Que vamos a tener que hacer Y que lo sumemos Vale Vamos a escuchar lo que dice Mejor el tipo muerto Lo que dice Paco Orión Igual el tipo muerto El descanso A un sitio más cercano Vale Los picarrores Estamos controlando Y luego Vamos a hacer No tecuramente Vale Vale En ataque Jugado picarro lateral Lo estamos jugando bien Con la lectura De dos Un lado Vamos a cumplir Vamos a hacer lateral Agresivo Agresivo Hay que seguir Vamos Podemos Hay que seguir Hay que seguir Uno En el ataque Oye Cada balón 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 Hay que acercarlo Y ahí para atacar Con el ataque Se suelta Vamos a llegar En el ataque Por eso Por un posicionado Por tanto Medecero sacando Jugando picarro Abierto Vale Jugamos Dos a los Vamos 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 Corremos 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 1 1 1 1 1 2 2 Bueno pues Todo por jugarse Ya En este último cuarto Que nos resta De momento Pues el MVP Nesda Zinanovic 20 puntos Con 9 de 12 El tiro de 2 8 rebotes 20 de valoración Su debe Pues esas 5 pérdidas Por parte del conjunto De Brogan Pues atención Los números De Eric Coleman 8 puntos 8 puntos 9 rebotes 3 faltas forzadas Y Betinho 15 puntos Al solo 2 puntos En este cuarto De tiro libre En todo el tercer cuarto Como lo ha notado Betinho De tiro libre 2 puntitos Y ha sido al final Del cuarto Pero sigue siendo Con esos 15 puntos El máximo anotador De su equipo La referencia Ahora mismo En ataque Aunque este tercer cuarto Pues no haya estado muy fino Ahora que el 2 de 13 Que llevamos en tiro de tren Nos está matando Nos está condicionando Es un porcentaje muy bajo Y 4 de 12 El Brogan Tampoco es que sea Para tirar cohetes Es que Esta línea de 6.75 Pues Pues cuesta Atención La gorra La gorra Que le acaba de poner Augusto Oliva A Coleman Dios mío Como diciendo Que aquí estoy yo Increíble Movilla de 3 90 Los triples Ahora falta Clara Sobre Navajas Que a punto estuvo De engancharla Y de anotar Pues si Estuvo a punto De un 2 más 1 Ah que le ha pitado Ataque Ataque Ostras Por Dios Señores Ataque De Navajas Pues bueno Verde y Pérez No pide la repetición Ahora mismo No podemos En Belémal Cuando hacíamos Con 5 cámaras Y tenía Poco habilidad Desde aquí Parecía que Agarraban a Alex Pero parece que Tampoco le ha protestado Mucho Sería una perspectiva Equivocada Ahí está jugando Betinho Buscando a Barmayo Poco tiempo De posición Vaya lanzamiento Bien Sacó finalmente Lima La barrió Lo que hace especial Augusto Son acciones como esta Es capaz de saltar A tapón Y vuelve Y es el que Rebotea en defensa Con muy intenso Mucho corazón 9-0-5 Para el final Del partido Se juega Ahora la pomada Del encuentro Que bien cerró Navajas Se le fue la bola Javi Román Y Pablo Movilla Volvió a colocar Uno de sus tapones Por detrás Especialista En a los grandes Va por detrás Y tapona Jugando Fuentes Estamos en partido Siete puntos No son nada Mucho tiempo Movilla Cervera Lima Ahí no llega Esta bola Fuentes Presionando la salida Tiene que subir La bola Javi Román Dobla bien El pase para Coleman Y la falta Y vale la canasta La falta de Navajas Vale la canasta De Eric Coleman Pues Ale Quiso hacer falta Sin que sumaran Pero sinceramente Se ha encontrado Con un jugador De un físico Increíble Que a pesar De su De su falta Ha ganado línea de fondo Con mucha potencia Y ha sido capaz De subir A la bola Se lleva al banco Navajas Pero no El cambio es De Sinano Y por Lima Va a reservar A Lima Paco Oriole Si creo que es darle Un par de minutillos A Ale Y que acabe el partido Luego con Lima Y con Sinano Ahí está Coleman Anotando Aprovechando ese 2 más 1 Y colocando de nuevo La diferencia En 10 puntos 50-60 8-30 Para el final Javi Román Liado ahora con Sinano Antes fue con Navajas Movilla Ahora hay falta De quien En ataque De Sinano Es la cuarta De Sinano Y cuidado Betinho se le encara No sabemos Donde va Betinho Ahí Todos estábamos Todos estábamos Viendo Como Javi Román Estaba buscando La boca a Sinano Y como le estaba Agarrando Cogiendo Y Sinano Y pues ha picado Ahora hay cambio Se marcha Javi Román Entra Adrien Más mayor A la falta En ataque En ataque De Adrien Me estaba riendo Porque Es la primera vez Que veo Que un colegiado Escucha A un entrador De esa forma Como Paco Urrión Le hacía indicaciones Al colegiado Para que lo escuche Y dice Sí, vale De acuerdo Y curioso Finalmente Son conscientes Cuando no tienen La conciencia Si me permite la expresión La conciencia tranquila Porque en la estación anterior Ha apagado Sinano Y cuando era Javi Román Que estaba todo el rato Provocando Y inmediatamente La falta en ataque Está fío Ahí está Sinano Sácaste afuera Para el triple de Cervera No El rebote Para Adrien No tiene su día Miki Cervera Cero puntitos Estamos a tiempo Pero necesitamos Sumar Va a salir Lima Ya de nuevo Peleando Miki Y ahora la falta De Movilla Arriba Aquí a la vez Había una falta En el bloqueo Está Miki peleando En poste bajo Con Betiño Y Betiño Está hablando Con el colegiado Pidiendo explicaciones De por qué Está dejando Que le toque Miki Podemos a ver Cómo reacciona Ahora en el ataque Ha salido Acá en Salima Por Navajas Y es que La ventaja De Brogan Es de 10 Hace mucho Mucho tiempo Que no está Arriba El Clínicas Pues desde el 11-9 Volvemos a la zona Pérdida Perdió El conjunto Lucense Bien ha vuelto Lima Ahora tenemos Praticamente El mejor quintero Que podemos tener Bueno En cuanto a los interiores Quizás Supongo En el día de hoy Los dos interiores Más acertados Y Tenemos Toda la carne En el asado Ahí está Movilla Buscando a Miki Cervera Sinano Y recibe En el poste bajo El pase hacia Lima Perdió la bola Curioso Con sus 2-20 Ha pasado muy abajo No ha extendido los brazos Entonces el pase La han podido cortar Ahí está Agantándose Adri Que poquito ha faltado Para que se lleve Esa bola Juega Balmayo Junto a él Miki Cervera 5 de posición El lanzamiento De Balmayo La falta Tonta Ahí No sé a qué venía Esa falta Miki Cervera ¿Dónde está? Cuando no se está No se está La falta Ya cuando tenía El tiro cómodo Los tiros libres Para Balmayo 50-62 Con esos 2 tiros libres De Balmayo Se sobrepasa Esa diferencia De los 10 puntos Ahora se para el juego Para que se limpie la pista Quedan 7-0-2 Para el final de partido Ahí está Adri Fuentes Jugando con Movilla Adri Fuentes Con la bola Movilla Movilla con la penetración Que pena Pero palmeó Llegó a palmear No sabemos si llegó a palmear O entró la de Movilla Sí No sabemos a quién Se la deberíamos anotar Me temo que a Sinanomi Si es de Sinanomi Pues lleva ya 22 puntos 52-52 Cerraron bien Ahora la penetración De Xavier Bien Ellos ahora Quieren atacar a 24 Bueno Balmayo Renunciando a situaciones Claras previas Ahora el rebote De Sinanomi Puede ocurrir esto Que renuncie a situaciones Claras Por jugar a 24 Y ahora Hago un mal tiro Y no sumo Se ha metido muy pronto En el bonus Si clínica está pronto Estamos a 6-13 Y ya está el bonus En el clínica rincón Van a salir Zamora Y Ernesto Díaz Ahora la falta De Balmayo Los árbitros Se han dado cuenta Igual que tú Y van a igualar La bandera Ya Ahí están los cambios Se marchan Movilla Y Cervera Entran Ernesto Díaz Y Zamora Zamora Está jugando Adri Fuente Estamos ante Los últimos Ahora 6 minutos De partido Zamora No Es Lima No aguantó Ahí bien Para lanzar La bola Hacia Sinanovic Xavi Román Es casi tan listo Como vale Navaja Y en todas estas acciones Está saliendo ganando Y en este caso Agarró a Sinanovic Se tiró Consiguió que Sinanovic No recibiera Grande Qué bien Lima Ay qué pena En el pase final Nezja Nezja Cuidado que comete Una falta que no queremos Una pena Y Abus Estuvo a punto de robar Y Se nos volvió en contra Una pena Anotó Vamos Ay qué pena Ahora que no anotó Lima Con esa falta De Xavi Román La segunda De Xavi Román Y ahora ya Si se dan Todos tiros libres Bueno esta Porque estaba En posición de tiro Pero a partir de ahora Ya Entra en bonus El conjunto De Breogam Hay tiros libres Para Lima Siete que no ha vuelto A salir Corbacho La lesión pues Si en el descanso Lo viva totalmente La mano de Nielo Y Supongo que Puede tener algo De fisura O algo O igual no Y solo el golpe fuerte Y la hinchazón Que es lo Sí para un tirador Es vital Un golpe en la muñeca Ahí está Jugando Breogam Presionando toda La cancha Alpínica Subiendo la bola Y es Xavier El de Cabo Verde Muy cómodo Me está sorprendiendo Gratamente Este jugador Se le nota Buena lectura De juego Y Dominando Javier Román De tres El rebote Lo palmeó Y se lo llevó Betiño Nacho Ordín Xavier De tres Muy lejano Y vaya Conastón La verdad Que es un killer Un killer silencioso El tío lo tiene Clarísimo Mira el aro Se siente cómodo Y este triple ha sido 8 metros Porque era bastante lejos De la línea Y hay Paco Orioles Que protesta Una y otra vez A los colegiados Tiempo muerto Vamos a escuchar Paco Orioles Vamos a escuchar Clínica Rincón Tiempo muerto Que se lo ofrecemos Por los apartamentos turísticos De la Casa de las Citas La Casa de las Citas En el centro de Beren Málaga Ya va a tirar Ya que tengo un segundo Y va a un bocado Ya queda un segundo Me cancío A 8 metros O a 10 O a 10 metros Me tiró un cima Hace un cambio Entre Buc y Ova Pero la Casa Ha estado 3 segundos Con el balón Estamos inquietos Oye Final de partida Muy duro El rebote Oye Voy a perder el rebote Es un tío volando Es un tío volando Por el punto Te tengo No somos los que recibimos Nosotros no ¿De acuerdo? Dureza El ataque Picarrón lateral Vamos a hacer Picarrón de transición En llegada Siempre con Picarrón de transición Nos movemos Siempre en llegada Corremos y jugamos O poste bajo Picarrón de transición Si no Dos lados Si no Si no Con Augusto Picarrón central ¿Vale? Central En toda en llegada Y en ella En la penetración Vado blanca Venga 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 Oye tío 5 minutos Vamos 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 Un, dos, tres No quedan 5 minutos Y 4.56 para el final Pero ya se juega el partido Bueno Paco exigía Que este último tiro de Dani Con poca posición No se puede permitir Tan cómodo Y hay que echarse encima de él En cuanto para el dribbling Y exigía atrás en defensa Que estemos intensos Y agresivos Todavía hay tiempo Si hacemos bien las cosas Hay tiempo Ahí está presionando Toda cancha La saque de fondo Brogan Zamora Se la va a jugar El venezolano Hasta dentro Si La canasta De Jordan Zamora Hacía mucho que no notaba 7 puntos hoy El venezolano 55.67 4.39 para el final Corre Javier Corre Javier Hacia afuera Saca para Su compañero Nacho Ordín Ahí está el lanzamiento De Adrián Cómodo 5 metros Y anota Ahora no se han entendido Los jugadores Y han permitido el corte Desde el lado débil Que recibe Se tiene cómodo 14 puntos para Adrián Y falta de Javi Román Es la tercera Tiros libres Para Clínicas Tiros libres para Jordan Zamora Hemos visto Fugazmente A Corbacho Con el brazo En cabestrillo Por tanto Obviamente No va a salir De nueva cancha Zamora Notó el primer tiro libre También el segundo Y es que ahora No hay que fallar Ni una Ahí está Ahí está Corbacho Vamos presionando Trap Y ahora Individual 57.69 Ellos a 24 Adrián A tabla Y la canasta Muy sólido Muy sólido Adrián anotando Las últimas Situaciones de ataque Del conjunto de Obregan El triple de Zamora No El rebote de Lima Sí Buena la canasta de Lima 15 puntos a gusto Lima 59.71 59.71 3.34 para el final 12 arriba Para Leche Para Leche Para Leche Río Obregan Nacho Un hombre muy listo Ahí moviendo la bola Cuando con Adrián Mete la mano Lima Es una maravilla Ver jugar a Lima Bueno Es increíble El derroche Es capaz de salir a un trap En 6-7 metros Y volver a recuperar El balón Y en ataque Siempre está 5 segundos 4-3 Hay que tirar Mala posición de tiro Juega Ernesto Díaz Sigue Ernesto Va a seguir 3-14 Para el final del partido 12 arriba Leche Río Obregan Se la juega El solito Vamos a ver Lo que hace Ernesto Busca a Jordan Zamora El pase para Sinanovis Y Buena la situación Del Clínicas Ahora Se coloca 10 Bajar de 10 Bajar de 10 Clave Otra defensa Y todos nos lo creeremos Presionando a toda la cancha 2-54 Para el final Aquí un equipo Que todavía cree En la remontada Y este es el Clínicas Rincón Van a seguir jugando A 24 Coleman Nacho Ordin Aguantando la posición Ya restan 8 segundos 7 Ahí juega Nacho Ordin El triple Vaya triple Increíble Daniel Sinceramente Me quito el sombrero El triple De Yel Xavier Vamos a ver Lo que dice Paco Orioles Ahora Clínicas Rincón Otra vez Porque hay que buscar La varita mágica 61-74 Cubadón De Yel Xavier Equipo muerto Que se le ofrece La casa de las citas Apartamentos turísticos En el centro De Vélez Málaga Ahí está intentando ver Que jugar a proponer Escuchemos a Paco Orioles Vale Porque Están preparados Vamos a defender Todas las citas Vale El hombre que saca Está presionando Hombre a hombre Todo el rato Ahí Todo el rato Estamos arriesgando Arriesgando Vale Arriesgamos aquí Arriesgamos un momento aquí Vale Aquí estamos entrando Por el punto Mardeja Fíjate las manos Lo que hace Es cuando Obre a hombre Es que gana Siempre Carrol Nada más llegar Con red Carrol Es acá Vamos a ver Vájate un ataque Por la banda No hagas atención No, no, no Estaban todos Por aquí corriendo No, no, no Estaban más rápido Ellos van a empujonados Para allá Vamos señores Vamos eh Vamos eh Vamos eh Ey, ey Nos queda todavía Otro tiempo Tenemos tiempo Para descartar Es 100% En la pista ahora Vamos a matarnos Vamos, vamos Vamos Si puede ser El 200% Es mucho mejor Porque ya Como está la cosa 2'33 Para el final 3 de arriba Pedazo de jugador Ese número 19 Jeff Adrig El de Cabo Verde Sí señor Una sorpresa Viendo su referencia Pensaba Que era otro tipo De jugador De los que caen Mucho en leg Que bueno Que son tiradores Y poco más Pero este jugador Ha demostrado En el día de hoy Un saber estar Muy interesante Ahí está jugando Jornan Zamora Cuidado Jornan Que pierde la bola Buscando el hueco El venezolano Hasta dentro No anota El rebote De ataque De Lima Estaba solo Navajas Jornan Zamora Hasta adentro Que pena Le pitan Fuera Que ha pisado A línea de fondo Vamos a ver Que ha pasado ahí Creo que le ha pitado A línea de fondo A línea de fondo Presionando ya Toda cancha clínica Porque la cosa Está muy mal 61-74 De 13 De momento Vence Leche Río Que bien Robó Ernesto Todos los fallos Anteriores Se solventan De esa manera Hay que creer Y están los gladiadores En el pie En 8 segundos Se lo creen Todavía se lo creen Es lo que diferencia El equipo Y lo que hace Que este equipo Sea competitivo Que nunca se rinden 2-0-2 Para el final Te iba a sacar Jornan 11 arriba Leche Río Un triple ¿Verdad, Antonio? Sí Un triple Otro robo Y ya está Ahí está Ernesto Navajas De 3 Que pero no entra El rebote Se hizo grande Ahí que robó Ahí lo tiene De triple Ah Bueno Pero tuvo la decisión Ahí Ernesto Sí, era Robar y tirar Sabía que Era la bola de partido Efectivamente De meterlo aún más A su equipo Coleman Que bien buscado Betinho Vaya Gusto Que se queja ahí Ve, Betinho Lo reconoce Bueno, no sé Si está reconociendo Que se tapó No, que es lo que está reconociendo Ahí tiene Sub más, sub menos Betinho Y Lima Betinho no es Un jugador Problemático El tiempo que estuvo aquí Y bueno Y las veces no me he sentado Es un jugador muy educado Aunque su pinta No No lo aparezca A primera vista Por los tatuajes Y eso Hay veces que los árbitros Están sorprendidos Ven los tapones Y pitan falta Sin pensar En situaciones como esta Que ha sido claramente A balón Betinho se da el lujo Hasta desfallar Tiros libres La segunda parte Betinho No asistió prácticamente Después de la gran primera parte Anotó el segundo 63-75 Al final del primer cuarto Del clínica Que lo sacó del partido Ha permitido una ventaja Que al final Pues ha hecho vivir al breván Ciertamente ha sido así Porque hemos tardado En dar con la tecla Y el inicio del partido Díaz Intentarán pues Tirar a E3 Igual la ha metido Más que su tira libre En su línea Mete una de dos 64-76 Navaja subiendo la bola Una vez más Corre para Adri Fuentes La saca para Ernesto Díaz El triple de Jordan Zamora A 9 1-19 para el final 6-7-7-6 Capicú en el marcador Nacho Díaz Con problemas para sacar la bola 8-7 Uy Por poquito Un segundo No le pitan Esa impresión A los jugadores del Leche Río Restan 10 segundos Pensando en la verdad Para esta posición Nacho Díaz 6 Coleman Tienen que tirar ya 3 Se la come Nacho Díaz Se la come Ya no Pero el rebote Se la han regalado Porque estaban pensando Que había pitado La bocina Robó la bola Adri Fuentes Hasta dentro Zamora Antideportiva No pitan la antideportiva Pero si la falta Vaya fallón Y fíjense como veía El colegiado A por Paco Orioles Vamos a ver A ver si escuchamos Un poquito la discusión Ahí Desde lejos A ver si podemos Escuchar algo No te lo digo yo Ante un error Uno pita antideportiva Lo que se preocupa El árbitro Es que el banquillo No se levante Entonces Lo de siempre En fin 6-7-7-6 Tiros libres Para Jordan Zamora 46 segundos Para el final Muy complicado Lo importante No es citar lo correcto Lo importante Es que el banquillo Estoy sentado Duelen más Las protestas De los banquillos Que los tarascazos Que se pegan Muchamente Primer tiro libre Que anota Jordan Zamora Va a tirar Va a tirar falla Quizás Qué bien Cogió el propio rebote Pero falló No me falle Jordan Y ahora El colazo De Adrian Defendiendo la bola Y la falta Que le cae A Lima Hay tiempo muerto En cancha Es la quinta Falta de Lima Increíble Zamora La sensación que ha dado De tener entrenadas Jugadas A colocar un lateral Y bueno Ha salido casi bien Vamos a escuchar Breogán ahora Vamos a ver Lo que Breogán Prepara Para estos últimos 40 segundos 6-8-7-6 Ventaja de 8 Tiempo muerto Que le ofrecemos Gracias a la Casa de las Citas Apartamentos turísticos En el centro de Beres En Málaga La Casa de las Citas Punto con Allí lo pueden ver Ya está allí Nuestro compañero O Each Half Second For Fast Half Corte Ok After Deep A good Deep Only In Pick and roll Ok Vale Always Natural In central All Ok If I see The man Is his screen Ok I need to speak Tenemos que hablar Todos Hay que estar atentos A los tiros de tres Y al rebote Después de los tiros Vale Ok En ataque El siguiente ataque Jugamos camiseta Vale Hasta el final Empiezo Por el lado de Beto Vengo Juego Para Jeff De acuerdo Bloqueamos A Beto Y bloqueamos En el centro A Jeff Con Nacho En la izquierda Cuando el balón Está en Jeff Venimos aquí Juego Se pica en roll Subimos Tres Y uno Vale A ver Vamos 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 Venga Vamos 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 Nuestro compañero Luis Moreno Que estuvo ahí atento Para que podamos escuchar Las indicaciones De Rubén Domínguez Para estos últimos 40 segundos 8 arriba Leche Río Brogan Que lo tiene De momento En la mano Y en el bolsillo Casi Vamos Bueno No te voy a decir Supongo que Si algún equipo pudiera Sería Clínicas Pero es una situación Que ni el Clínicas Ahí está Jeff Adrián Anotando el primer Tiro libre Ventaja De 9 6 8 7 7 También anota El segundo Saque de fondo Para el Clínicas Ernesto Díaz Presión a toda cancha Del conjunto Del Leche Río Ernesto Díaz Se hace un pequeño lío Pierde la bola Se desespera Paco Orioles Tapón seguro Y por poco No es 2 más 1 La falta de Ernesto Y los tiros libres Para Xavier Paco Orioles Pidiendo las explicaciones A Ernesto Con ese balón Por detrás De la espalda Creo que no ha hecho Lo que quería No sé si era Un pase a Movilla O que no la tenía Que subir Definitiva Pues eso No No ha sido El día del Clínicas Ni de Unicasa Hoy es una jornada De todos Los primeros equipos Los equipos Tienen Unicasa Complicadas Perdió la CB en Sevilla Perdió otro equipo El EVA Contra Cajasol También en casa Y lo tiene Pues prácticamente perdido Ya el Clínicas Vamos a escuchar Paco Orioles Vamos a escuchar El Clínicas Rincón Para estos últimos 31 segundos ¿Qué nos espera? 11 arriba 78-79 1,2,3 1,1 y otro 1,1 y otro 1,2 y otro ¿Vale? Y luego hay Balón aquí Y mano a mano de vuelta Tiro de 3 Rebote de la parte Venga, venga, es posible, es posible, un, dos, tres, atento. Siempre son situaciones para aprender y para, porque lo que es el partido ya complicado. Bueno, yo lo voy a intentar sumar, el haberazo es importante, nunca sabemos a finales de polada que puede ocurrir. Ya hay tres equipos con un bagaje de cero victorias después de la jornada de este fin de semana. Tres equipos con cero, Benerista, Tarragona y ¿cuál era el otro? Lo he visto, pero no lo he visto. No me escuchan desde la fe, no me voy a estimar, no me acuerdo. Bueno, pues aquí de momento el Leche Río Brogán va a sumar su segunda victoria fuera de casa. Cuarta en liga. Y estamos flacos como un equipo muy sólido, ciertamente ha hecho honor a la fama que le precede. El triple es súper lejano de Zamora. Y rapidísimo, era la opción que tenía. Este sí que era desde su casa, ¿eh? Perdió, ahí la bola a Coleman, nueva situación para el clínica, 20 segundos. Buscando pues reducir esa ventaja a Zamora. Hay que correr, busca Ernesto Díaz. Se hace un pequeño lío, saca hacia afuera, Adri Puentes. Zamora de tres, no, amaga, busca la penetración, dobla para Navaja, sí. Y esto va a acabar, nueve segundos. Jeffadrian. Betiño. Va a acabar. Ahí está robando la bola de nuevo clínica. Es que hasta el último momento luchan estos chavales por la bola. Es para aplaudir, aunque estén perdiendo de nueve. No dejan una bola por perdida. Esa es la idea, la filosofía y el espíritu del equipo. Y que lo hace usted en especial. Ahí está Zamora de tres. Y con un premio debería meterla. Ahí está. Final del partido. El triple de Zamora. Y vamos a ver si podemos hablar con alguno de los protagonistas. Podemos hacer balance, si quieres, del partido. Muy bien, pues. Ha sido un partido muy complicado para clínica. Se ha enfrentado a un gran equipo. Un equipo que respetaba el trabajo. Que sabía que venía a un campo difícil. Y cuando esto es así, clínica tiene que rendir a un nivel máximo. Y bueno, hoy el desacierto en el tiro exterior ha condicionado al equipo. Que aunque tácticamente ha conseguido encontrar soluciones para solventar la superioridad de Leche Río. Pues, no estará acertado. Hola, Rubén. Enhorabuena. Para la victoria. Pero, pues, desde el principio del partido, pues, se ha visto con un equipo sólido en cancha. Y capaz de conseguir lo que ha conseguido aquí, ¿no? La victoria. Sí. Yo creo que veníamos de un muy mal partido en ese sentido. En no estar sólidos. Y en no, por sobre todo, tener una imagen de consistencia en defensa. Y yo creo que hoy, desde el principio, la hemos tenido. Al final, pues, hemos cometido errores, tal vez, por relajarnos. Más que por... Tercer, cuarto, que ha sorprendido un poco estos cambios defensivos de clínica, ¿no? Sí. Pero yo creo que es un poco el nivel de actividad. Lo bajamos un poco, porque íbamos 15 arriba. No defendimos al inicio igual. Y luego que ellos, pues, juegan y cometen aciertos. Y hubo tiros que hicimos buenos que no metimos. Y les permitió irse metiendo en el partido. Y ahora, pues, un poco yo creo que hemos metido demasiados errores al final con la salida de presión. Pero hay que mejorar y seguir trabajando. Sí, aquí ha caído Kai Zaragoza, Tenerife va mal, pero también...